En el grupo de Telegram de este canal compartieron un certificado de incorporación de una compañía privada de Ecuadorbots. ¿Quién busca sus nombres? Voy a seguir siempre preguntándome quién carambas. Y bueno, obviamente todas las empresas, todas estas empresas estafa, porque es una estafa esta, van a buscar que creas que son legítimas. Entonces, esta no es una empresa legítima, esta es una empresa, ni siquiera empresa, esta es una estafa, no es una empresa, es una estafa. Y vamos, también por ahí comentaban que en Facebook estaban las fotos donde estaban ayudando. Y ya te he compartido un video donde te mencioné que la ayuda social pues sirve para que las personas crean que eres bueno. Vamos, no confíes en los lobos con piel de oveja. Así de sencillo, son lobos con piel de oveja. Y se están aprovechando de una situación delicada, una situación terrible, como son las inundaciones, para pues supuestamente llevar su ayuda. Es más, vamos a ser fríos. ¿Tú crees que cuántas bolsitas? ¿20 bolsitas? Con 20 bolsitas quieren, quieren que creas que es una empresa legal. Por supuesto, las fotos es importante, los videos son importantes, para que los estén compartiendo y vean las personas que está ayudando. Entonces, obviamente, apoyen a esta empresa, disque empresa, porque no es empresa, para que siga estafando y siga ayudando. No te dejes engañar. Si quieres ayudar realmente, te decía en el otro video, no te tomas fotos ni demás. Vamos, yo creo que toda buena obra no se debe presumir. No es presunción lo que te voy a decir, créeme, pero que sirva simplemente como una comparativa. Estuve en el 2015, 2016, no recuerdo cuándo fue el terremoto allá en Ecuador. Estaba dando cursos, yo estaba dando cursos. Y precisamente el día que terminó el último curso, me hice casi un mes dando cursos allá, en diferentes lugares de la República de Ecuador. Y estaba cerca del epicentro cuando sucedió, pues, el terremoto. Grave. Me tocó, me tocó ver y ahí la vamos a dejar. Cuando llegué a Quito, todavía me faltaban dos días para que me regresara a México. Y en Quito, con los amigos que tengo allá, fuimos y llenamos una camioneta de víveres y la fuimos a regalar. Fuimos a un centro de acopio y ahí la llevamos. Nunca nos tomamos fotos, nunca nos tomamos fotos con la camioneta, nunca nos filmamos. Busca, busca en este canal, en mis otros canales y no vas a ver ninguna foto, ningún video, presumiendo que yo esté presumiendo ahí que fui a dar ayuda. Así se hace, si quieres ayudar, no presumes. Y ellos están presumiendo que están dando ayuda porque obviamente quieren que creas que son legítimos. Crean, creas y crean que no son una estafa, pero es una estafa. Vamos con su supuesta, su supuesto permiso. ¿Cómo, cómo era? Hasta nos vamos a regresar. Aquí, era certificado, su supuesto certificado. Si tú vas aquí, a esta página y buscas, sí, aparece, ahí está. En Cuatro Bots, Ascent Manager. Dos cosas muy importantes. Primero, dirección. ¿En qué dirección está registrada? La dirección que está registrada en Londres pertenece a un estudio gráfico y de fotografía. Ahí está. Verificalo por tu cuenta si no me crees, pero no son ellos. Está ahí donde dicen que están, un estudio de fotografía y diseño gráfico. Ahí está. Primera mentira. Bueno, tercera mentira, ¿no? ¿Cuántos vamos? Bueno, es una estafa y te va a estafar. Y esta, si tú vas a esta, donde supuestamente está registrado, le pones en entrar o registrarte, puedes darte cuenta que coloca, es más, hazlo. Coloca un correo electrónico. Bueno, aquí estás para entrar. Pero registrar, le pones registrar, pones un correo electrónico, vuelves a poner el correo electrónico, le pides que te mande un mail de registro. Cuando verifiques que eres tú, posteriormente puedes seguir con el registro y tú puedes registrar la compañía que quieras. La compañía Patito S.A.D.C.B., la compañía ilegal S.A.D.C.B., la que quieras. Puedes registrar otra vez, Ecuador Bots Incorporation. Así es, es una estafa. Tú que me estás escuchando, Ecuador Bots y UA Works y las que se aparezcan en Ecuador, así del mismo tipo, son estafas. Es una estafa, se va a ir con tu dinero. Primero, te he mencionado su modus operandi. Rápidamente, es un grupo delictivo, por lo regular es de China, pero ya detectamos hasta cuatro grupos criminales. Buscan gente del país para que sea prestanombres, para que sea administrador de los grupos. Siempre se mueven en grupos de WhatsApp, de Telegram, etc. Nunca se van a mover de otra forma. Se mueven así porque es más fácil que estén animando a las personas. Ellos buscan también influencers. Me han dicho que en Ecuador hay varios ya que están promocionando, les pagan por promocionar esta estafa. Y después llegan los promotores. Te vas a YouTube, buscas Ecuador y hay muchas personas que están hablando muy bien de la empresa, pero ellos reciben dinero, estos youtubers reciben dinero por cada persona que se registra con su link. Así está. Y todos, todos ellos buscan personas que inviertan y van a hacer hasta lo imposible para convencerlas, para que dejen su dinero. Al inicio te dejo una lista de videos con todas estas estafas para que veas cómo funciona. Y son lo mismo, lo mismo. Ya han estafado en otros países y ahora van con mi querido Ecuador. Es una lástima. Te leo en los comentarios. Es una estafa. Te leo en los comentarios. Gracias.